3, 2, 1, tiempo Ok, ya se cae, yo voy a cambiar ahora el ángulo Sabes que este es... Va, va, va 3, 2, 1, tiempo Ok, me dan tiempo pa' que me ponga nerviosa Pero lo siento, la prosa no me va a salir horrorosa Me da igual si se me traba la lengua Todo esto y lo mengua Cada vez que yo vengo aquí te doy losa Ey, loco, querías estructurar tú con ángulos Ey, te vas a perder en triángulos Cabrón, si tú no puedes comprender En vinilo, si yo muestro más estilo que... Un pulpo tentáculo Ok, que tentáculo Entonces, como eres un pulpo, lo siento, te cenamos Te meto en un caldero, te hiervo Y sabes que también te cortamos Te cortamos, ¿qué eres? Cocinante sushi No, voy a hacerte escuesa al pussy Ey, yo, mamen, excuse me Tengo más estilo que tú So, stop talking bullshit No habla inglés Ok, ¿sabes qué pasa? Que no salgo de dentro Hago lo que quiero y ahora causo el epicentro ¿Sabes qué te digo? Y te lo comento Lo siento, tío Te quedas aquí muerto, un esperpento Me quedo aquí muerto, pero muerto en vida Así que vengas un normal No puedes encontrar salida Yo vengo con estilo iniciativa Y te puedo partirle la cara Aunque me falte la saliva Yo vengo con toda mi vida Con la sangre que me corre por las venas Y eso me motiva ¿Sabes qué te digo? No, hermano, gasto la saliva Simplemente te digo Te vas, hermano, enseguida Ey, que corra la sangre en tus venas Te motiva Eso se da hasta que ese cabra Te abra en la barriga Se me va toda nida Pero puedo hacer que siga Lo mantengo con intriga Es que equivocarme fue mi estrategia Lo siento, tío Es por provocarte la paraplegia ¿Sabes qué te digo? Que ahora yo te gano Y en la mano te daré Después de otra mierda Me vas a dejar a mí con paraplegia Creo que tú sufres de dislexia Además, cuando tú veas mi flash Sobre instrumental Creo que tú morirás De puta epilepsia De puta epilepsia Mira los ataques Tú lo que pasa es que eres viejo Y tienes hachaques Te digo una cosa Los chacales no me comen Porque yo me propongo Ser mejor que los rivales Última Me estás hablando tú de chacales Yo minero No ganas el combate Te golpeo combate Además, estás intentando comparar Una sirena del mar Contra este puto kraken Tiempo Eso es todo Eso es todo, guana Durado en 3, 2, 1 Para adelante